Hola chicos, ¿cómo están? Pero ¿quiénes tenemos hoy? A los que tienen algún familiar de Sol en Cáncer, ¿no es cierto? O hay algún Sol en Cáncer también que quiere saber algo de qué es Cáncer. Y bueno chicos, miren, si tienen mamá o papá que es Sol en Cáncer, tienen que entenderlos porque ellos son muy afectuosos, ¿oí? Si mamá es de Cáncer, entonces mamá está muy preocupada por lo que vos hacés, por ahí te está esperando en la puerta del colegio y vos sos de acuerdo y querés irte con tus amiguitos y bueno, ¿qué vas a hacer? Mamá los acompaña y bueno, se pone un poquito pesada, pero porque te quiere, ¿entendés? Los quiere mucho y por eso los cuide, tiene miedo. Entonces cuando vos que sos de área y que querés ir a jugar a la pelota, mamá te mira por ahí la mirilla a ver si está todo bien, ¿entendés? Pero es porque te quiere. Y si papá es de Cáncer, es muy protector, también es muy vulnerable, es muy sensible, por ahí escribe novelas o por ahí escribe cosas que son muy lindas, por ahí pintas, porque tiene un mundo sensible para desarrollar. Pero afuera, cuando no lo conocen, parece de Aries el que es de Cáncer, ¿no es cierto chicos? Porque, ¿cuál es el animalito que lo simboliza? ¿Cuál es la figura? El cangrejo. Entonces muestra las garras, muestra esas garras que parecen amenazantes, pero se está defendiendo, es muy vulnerable. Pero si alguien los molesta a ustedes, es mamá o papá que es de Cáncer, te puedo asegurar que actúa, que te liquida, porque se sienten totalmente simbiotizados con ustedes chicos. O sea que mamá y papá ven a la familia como toda una unidad a la que hay que pertenecer y hay valores que transmitir y conservar.